Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, gracias y nada, espero que os esté gustando este let's play, que os haya gustado el capítulo anterior, aunque haya sido un poquito largo y un poquito torpe aquí en esto de aquí abajo, pero ya estaba, es que estaba pensando en el sonido, a ver si ahora lo he limpio al CD y tal, a ver si ahora se ha arreglado, a ver, a ver si lo he arreglado un poco, y nada, espero que os esté gustando el gameplay, y nada, vamos a por ello, después del puzzle, vamos a por ello. Se ha cagado ya el muñequito este, y, ay, ay, ah, vale, vale, estamos a tope de todo, recargamos este, y, vamos con la boner, nos recargamos también, vamos a ver, ¿Este cuadrito? Ah, de la chica. A woman's pride can be broken. There was a flash of steel and a spray of red, as both the huntress's arms tumbled from her body. She screamed, tears welled up in her eyes, never had she known such pain, but she would not be deterred, and continued walking toward her adversary. With a devilish grin, the lord of the dead locked off the huntress's legs one at a time, thwup, thwup, again she screamed in pain as her torso flopped onto the floor. She could feel his breath as he hovered over her, I could take you right here and now. Oh, the fists on her severed arms clenched in resistance. Through her tears she replied, you might take me, but you will never have me. Ay, Dios mío. Yo pensé en eso, pero los brazos tendría que doler la tira. Pero bueno, oye. Fue valiente la chica, fue valiente, la verdad. Pa' qué mentir, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, sí. Vamos a la cabra loca por ahí, que no sé dónde está la cabra. Vamos, cuadrado. A ver, ese ojito. Vale, ya se ha cagado. Ok, bajamos. Guardando. Aquí no se ve nada, vale. Venga, esta luz. Bien. A ver, vosotros. Joder. Joder. Vamos a hacer ese mejor, la verdad. Imbécil. Toma, hombre. Toma, cabrón. Ya está. Uy, no. Falta ese. Y ahora, ¿y ahora qué? Musculitos. Vamos a hacer. Vamos. 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 Casi, 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 pero no ¡Oh, oh! ¡Ay, su cabeza! Un poquito Estos son agresivos estos wiches, eh Muy de cabrón A ver Estos wiches son agresivos Siempre no eran muy tal Tome, te demonios Pero Ahí estamos Muerte abierta Perfecto ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Quería correr? R1, no L2 A ver Tenemos bebida, sí Vamos a comprar un poco de orcenta Venga, ya que tenemos de sobra, creo Sí Guardando O sea, una caja de orcenta son dos Sí Vamos a seguir No había nada por ahí atrás, ¿no? Ah Parecía haber visto un muñequito de esos Pero no ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! La tía está tan enfasada La pobre A ver Vamos a por ellos Venga ¿Qué? ¿Qué te ha hecho? Su, 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 su Ah, vale, 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 vale Joder, ahora la acabo de ver Vamos a beber La acabo de ver La acabo de ver La acabo de ver Ahora Venga, venga Venga, venga No, 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 no te quité Joder Joder, pero si le he dado Joder, macho Cabrones Ahí Venga Perfecto, hemos llegado hasta la otra parte No, vamos Uy, 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 uy No hay más, no hay más Uy, uy, uy Que iba a haber algo fuerte Dios, como dios, estos bichos No sé cómo es Dalon y el de Darcy Igual Igual, caray Esto no toca la oscuridad, ya ¿Dónde vas? Coño ya, cabrón El sonido sigue ahí tocando las frutillas A ver, que lo vea bien Ahora que tú, flipado Ahora sí que sí, estás muerto ¿Sigue el sonido igual tocando las frutillas? Respira, que hombre Coño ya, sin cabeza Por tocar pelotas Qué asqueroso es un bichos Toma, hombre Vamos Traje más roja ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? No Fuera coño de la cabra Deja la cabra en paz Toma Dios Bichos más, que son más pesados Abierta Puerta abierta Venga vamos Que estoy cogiendo el ritmillo ahora Después de no sé cuántos capítulos ya Tengo casi una ventana de capítulos A ver Cargamos Recargamos Y nos dan cabecitas No, las tenemos abastado Este sí A ver, mejores disponibles ¿Cuántos tenemos? Uno Skullfest Vamos a darle a daño Oh, capacidad Capacidad Venga Vamos allá Ponemos puerta Como vuela Como vuela He cogido ahí dos O tres No sé Pero se quedan los mismos A ver, la chica Ah Ay Otra Otra ¿Qué pasó con los Hontes? Bueno, tan impresionado El Señor Los Más Que él Coló a la Hació Su Queen Hació 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 Nunca Hació 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 Es Hació 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 Pues si, con dos par de varios mil puestos. Joder, pues si que la mataban a nadie otra vez, no se que será eso. Toma more. Una historieta. Otra historieta más, a ver que nos cuentan esta vez. Espíritu guía y sus perpeciales. Vamos a leer un poco, chicos. ¿De quién? ¿De quién? Miros gafas, como su nipollas respondieron a la hermosa y sus pensamientos de su amor. Mi Dios. ¿Cuál es este álbum de la historia? Ella se encabezó un piso de agua a la cima de la caja, pero no sooner había pegado la ropa, se sentiría una llave de suerte, se perdonan su equilibrio y se cayó el punto de deslizamiento. Mother fudge, mother fudge, cried Maris An hour later, the sun sat lower in the sky As two figures approached the well One was Maris' older sister, Colleen And she was very concerned The other was their faithful collie, Ow Ow Help me, cried Maris from the bottom of the well But as Colleen grabbed the rope to pull her sister up She too was yanked into the darkness below No, well, that sucks Ow Ow, go get help, boy, cried Colleen Woof, woofed Ow Ow in response But because he was a stupid collie He instead grabbed the loose end of the rope And began to tug valiantly Let's see, the two humans, let's see Cracker boom, boom, boom Suddenly, a freak bolt of lightning Lanced down from the sky And hit poor Ow Ow Causing the pooch to explode in a crimson blossom Of slippery Ow Ow giblets Poor stupid Ow Ow Stupid is right My pet was smarter Keep breathing It was well after dark And Maris and Colleen had all but given up hope When their eldest and wisest sister, Giltine, arrived on the scene Where are you, sister? It was all she managed to utter As she slipped on Ow Ow's unctuous leftovers And fell down, down, down into the wicked well Plunkety rascal rabbitness And with that, the sisters Grimm vanished from the world for seven full years When they returned, they served a new master Who had been smitten by their beauty Though that beauty faded His gift to them was theirs forever The power to end lives as abruptly as fate had ended their own The end Hmm, I was hoping we find out why they all sound like Nen Hmm, this looks strange, eh? Hmm, this looks strange, eh? Hmm, this looks strange It's gonna be the girl that is the spirit of the girl that is, I don't know And maybe not, eh? I'm going to go for the ramos, I'm going to go, but... Do you think they will ever write a book about us, Johnson? Honestly, I see you as more of a comic book hero And anyway, it just so happens, I've already been immortalized in prose Really? What is this book called? Big bullocks I am sorry I ask Que grande, tiesto Que grande, Johnson Esto no me gusta, eh? Quiero abrir algo Ardor O sea, las cajas veo por aquí Bien, una chama roja Bien, 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 bien A ver, vamos a ver a la que le ponemos A ver No sé, a recargar el bicho este Sí, porque tarda un montón en recargar El tether Otra chama roja Vamos a darle a... Vamos a ver si a recargar de hot boners Hmm 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 jajaja f*** uff 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 y charraco, de estos enormes, ya da veas ahí cae, ahí cae uff no puta uff ¡Hostia, como mola! Como mola los resultados del juego, la verdad. ¿Qué es eso? Que pasada. Venga, 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 en la cara. Como mola, la verdad. Turriente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Fua! Un puto ruidito otra vez. ¡Suscríbete al canal! yis 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 bien 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 malditos ruiditos estos macho la verdad es que no se que coño pasa joder macho es que saltan no tienen ni precisión a ver tu no se os para incordiar la verdad toma hombre la verdad es que 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 la verdad ¡Gracias! Joder, tío, con la oscuridad ya, hombre. Ostras, no he sentido por detrás nada, que joder. ¡Gracias por ver el video! ¡Joder, un pelo! ¡Por fin! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien! Joder, la cara. ¡Uf! Si ves la cara ahora, tengo una cara concentrada, que bueno. Pues no hablo nada. Voy a ir para atrás, voy a ir para otro lado. Joder, pero se me lo ha esquivado, no me jodas, hombre. Vale. Es que no es para quiete el tío, eh. Vale. 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 Le coger también los dientes. es que si no, difícil bien, joder, bien dios, toma joder, si puta parca, pelotas dios, por fin después de que tienen tres intentos a la vencida, joder siempre la última me faltaba ponos el paciente me queda una, me queda una me queda una chicos a ver, el death grinder de Johnson ha sido mejorado, ahora es de dentist su absurda potencia de fuego se puede dirigir automáticamente contra varios objetos solo hay que apuntar a los objetivos sin disparar y cuando estén fijados mantén pulsado el botón de disparo y empezará la cirugía vale, pues por fin chicos, por fin, aleluya vale de acuerdo, pues nada chicos vamos a dejarlo aquí a menos por hoy, ¿no? que bastante he sufrido con el bicho este nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy muchísimas gracias por verlo y por seguir la serie un fuerte abrazo a todos y nos vemos vamos a ver y